Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del espacio y tiempo en el que os encontréis Bienvenidos a la Indabar, donde sigáis tristes, tranquilos, que saldréis contentos En el día de hoy no les traigo ni uno ni dos, sino tres espectaculares tragos con uno de los licores más reconocidos El cual es conocido por pertenecer a la familia Lo entiendo Les presento los espectaculares cócteles con amareto Concretamente los conocidos como la triada Para los que necesitaremos whisky con falda Agua anti-ucraniano Hasta para mí eso es cruel Y el primo pijo del brandy Y ya con nuestros tres destilados principales en barra solo nos faltaría nuestro dulce licor Te puedo llamar amo, tan dulce y peligrosa a la vez Este va a ser un amor prohibido Si a todo esto los cócteles que haremos hoy serán el gofada, la gofada, el French Connection Y sin más preámbulos os dejo con Ainda Profe y su historia sobre el amareto y estos espectaculares tragos Bienvenidos a la clase de historia del amareto y el gofada Nos remontamos al siglo XVI en Saronno, Italia Donde el pintor Bernardino Luini pintaría su obra Adoración a los Reyes Magos O Adoraciones dei Maggi en italiano Inspirado en la posadora de la cual se había enamorado Pintó a la Virgen de tal obra Y como agradecimiento la muchacha le entregó un elixir con base de brandy y diversas hierbas Sin olvidar las características almendras amargas Que de ahí el nombre amareto que significa amarguito Rápidamente este licor se extendió por toda Italia Y ya ha considerado un brebaja floriciaco por lo que también se le conoce como el licor del amor En cuanto al gofada la primera hipótesis nombra al bartender Duke Antone como su creador en los años 40 en Los Ángeles, Estados Unidos Que lo dedicó a los gangsters itales estadounidenses que frecuentaban su bar Por otro lado la hipótesis más respaldada afirma que este era el trago favorito de Marlon Brando Actor que interpretaría al famoso padre reino de 1972 De ahí que se le diese tal nombre en su honor Y junto al gofada y el French Connection estos son conocidos como la treada ¿Y tú qué opinas? ¿Con qué hipótesis te quedas? ¡Uh! Un cóctel afrodisiaco, eh Ya sé con quién podríais compartir este vídeo, eh ¡Con tu crush, cariño! ¡Con tu crush! ¡Que no pillas las indirectas! ¡Por eso no es virgen todavía! ¡Diablo, señorita! Y ahora sí, para la recesión de estos tragos nos harán falta tres vasos on the rock con hielo Para el gofada ver tenemos tres centilitros y medio de nuestro whisky escocés Otros tres centilitros y medio para nuestro godmada ¡Y adivinen! Otros tres centilitros y medio de nuestro coñac favorito Y si es coñac obviamente este es el French Connection ¡Oh Dios! ¡24 centímetros de conexión francesa! Terminamos con tres centilitros y medio de amarito para cada uno ¡Delicioso! Terminamos removiendo cuidadosamente cada uno de ellos Así tal cual podríamos servir nuestros tragos Previo jugaré la carta del cés de naranja Para aromatizar el gofada Y el French Connection Y el godmada Con un cés de limón Y dato importante Los cés de limón intentando frotarlos por el borde Porque eclipsarían lo que viene siendo el trago Dado que sus aceites son más agresivos que los de la naranja Encuentro fallas en su lógica Si queréis también lo podéis decorar con un twist de estos Pero yo lo dejaré tal cual ¡Eh! ¡Voilá! ¡Triada finalizada! Ahora solo falta acatarlo Empezamos por el auténtico e inigualable padrino Mmm... Pensé que hemos aromatizado con la naranja Se sigue notando bastante el olorcito dulce del amaretto Uff... Increíble Es casi como un olfacio Probemos la madrina Aquí mira por donde sí que me huele mucho más al limón Y no tanto amaretto Por eso os digo que tengáis mucho cuidado Con los cítricos como el limón o la lima Porque son bastante agresivos En cuanto a su aroma Es como beber amaretto pero más fuerte Y por último la conexión francesa ¡Wow! Sin duda alguna creo que aromáticamente Este es el que mejor equilibrio tiene Se nota la naranja Se nota el amaretto Se nota el toque del coñac Ya está Se acabó Mi favorito Es que aparte yo soy un amante del brandy y el coñac Eso explica muchas cosas ¡Ey! Pero que aquí no acaba esto También tenemos el Dolchill Que es como el Godfather Pero además tiene crema Y el Godfather 2 Tócate las narices Que es lo mismo que un Godfather Pero con bourbon en vez de whisky escocés ¡Así de fácil! Y bueno esto ha sido todo por hoy Espero que disfrutéis de estos tres tragos con amaretto Perfectos para un maratón del padrino Así que ya sabes Compártelo con esa persona amante de esta saga Suscribiros para más algo caro Con chanero Con chanero Y... Antes de despedirme Mirad que me compró mi churri el otro día ¡Oh! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo puse todo el bolito! Pero no me sirve ¿Qué le vamos a hacer? Mi cerebro es demasiado grande para este sombrero Pero eso no va a impedir que me la ponga ¡Aunque sea encima del que ya tengo! ¡Chan! Señoras y señores Este tío es imbécil Y ya sabéis Siempre bebed Con responsabilidad Os lo hice El loco de artender ¡Bye!